Ya está conectada, entonces estamos viendo a Luisina Dichena. Decime si te pronuncié bien el apellido. Sí, perfecto. ¿Cómo están? Bien, acá. Hoy es viernes. El primer bloque fue muy fuerte, muy político. O sea, el país no nos ayuda para pasarla lindo. Tenemos un paro de subtes ahí que no sabemos ni cómo nos vamos a volver. Pero queremos llevarle a los oyentes una propuesta teatral, como siempre nosotros en este programa. Apostamos a lo que es el teatro independiente, a lo que son las obras no solo de las calles corrientes, sino también los otros teatros. Contanos la propuesta que tenés vos en Hamster, ¿no? Bueno, Hamster es un unipersonal. Fue estrenado hace un tiempo. Este es un restreno. Es en Teatro Berisario, los sábados a las 22 horas. Es un espectáculo que trata sobre las frustraciones de las personas, un poco los miedos. Habla un poco sobre estas dificultades que tenemos a veces todos, que quedamos girando siempre en un mismo problema y no podemos salir de ahí. Bueno, habla un poco de todo eso, de los miedos, de las frustraciones. Es una mujer, este personaje es una mujer que está encerrado en un espacio en cubo blanco, transcurre la obra, y bueno, y ahí es donde ella se enfrenta un poco a sus miedos, piensa sobre sus vínculos. Bueno, van sucediendo un montón de cosas que la tienen atrapada en ese lugar, digamos. Que es simbólico, ¿no? Porque es su cabeza, en realidad. ¿Qué tal? Luis Almeida te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. O sea, quiere decir, más o menos, claro, el círculo blanco sería su cabeza, y ella, como que pensando en voz alta, transcurre toda la obra, una cosa así. Sí, exactamente, sí, es un unipersonal, tiene, es una comedia dramática, ¿no? Pero tiene humor, un montón de humor. Ella vendría como a caer ahí, y en ese encierro, en ese momento que se dan cuenta, como que está encerrada, bueno, empieza a transitar todo este camino de sus dificultades, de esta cosa de que tenemos todos los seres humanos de que tenemos dificultades y a veces nos quedamos dando vuelta en una misma cosa sin poder tomar una decisión y salir de esa, ¿no? Sí, es verdad, eso pasa seguido, y más después de la pandemia. Un montón, un montón, ¿no? Enfrentarse con sus frustraciones, con sus miedos, ¿qué tengo que querer? se pregunta. Bueno, mucha gente que va, no sé si te pasa, o si les pasa, mucha gente que va se siente identificada con la obra, ¿o no? Sí, sí, muchísima gente se siente identificada, me habla mucho de eso, de que dice, gracias por este momento de enseñanza o darme cuenta de cómo estoy, digamos, ¿no? Eso está buenísimo. Pero bueno, porque es algo también, a mí me parece, no quiero poner todos en la misma bolsa, que nos pasa a todos, ¿no? No sé si en todo el tiempo, pero si no, en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? De enroscarse con cosas y no poder, simplemente, o poder parar y mirar, o poder dejar que fluya eso y que tenga una salida, ¿no? Así que, bueno, está bueno los comentarios de las personas, está bueno que la gente la pasa bien. ¿Cómo te encuentra la gente en las redes? ¿Cómo te siguen? ¿Cómo miran la obra? Mira, nosotros tenemos la obra, tiene un Instagram que se llama Hamster La Obra, y ahí pueden buscar, bueno, todo, tenemos videos, un poco dice la data del espectáculo, quién la dirige, que es Julia Mucio, yo estoy interpretando, pero hay mucha gente que trabaja, ¿no? Como en todas las obras, para que eso se haga, digamos. Está Julia Mucio en la dirección, Paula en la asistencia, tiene música original, la hace, le hizo Luis Estico, que es hermosa, o sea que tenemos la suerte de contar con Luis en el espectáculo que le da un montón de sonoridad, muy hermosa la obra. Luis, ¿ustedes ya estrenaron? ¿Ustedes ya estrenaron la obra? Nosotros estrenamos hace 10 años atrás esta obra. Bueno, no, no, pero en este momento, digo, está en el teatro para que la gente que ya pueda empezar a googlear y... Desde septiembre, nosotros estrenamos el 2 de septiembre. El 2 de septiembre. Así que pueden buscar la Teatro Belisario, los sábados a las 22 horas. Bien, bien. Bárbaro, bueno, entonces ya tenemos una propuesta para el día de mañana, aquellos que nos están escuchando, los invitamos a que se sumen a tus redes y puedan saber de qué se trata, ¿sí? Sí, sí, los invitamos. Esto, no la van a pasar mal porque es una comedia dramática, este personaje pasa por un montón de vericuetos que la ponen en una situación también graciosa, ¿no?, de humor. Así que la van a pasar bien y también se van a ir con una reflexión, ¿no?, también, o para pensar, digamos. Bueno, ya quedó abierta las puertas para ir a ver la obra. Para ver la obra, seguramente Luisito va a estar ahí, no sé si este sábado o el sábado que viene. Ah, te espero. Dale, dale. No te esperas, seguro. Te mando un abrazo y gracias por estar en Ecos en la noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Como vos bien dijiste antes, es un momento complejo para el país y el teatro independiente es muy remador. Sí, sí. Totalmente, por eso nosotros tratamos todos los viernes de llevarle a los oyentes alguna propuesta para que obviamente la pasen bien con estos espectáculos que no solo la calle Corriente ofrece buenas obras teatrales sino también todos estos teatros que se están sumando, ¿no?, a la cartelera. Sí, sí. Ahora tenemos otra nota que ya me están haciendo señas que tenemos otra comunicación en línea. Vos sabés que el tiempo en radio es bastante tirano a veces. Sí, muchísimas gracias. Después vemos la obra y seguramente la vamos a estar comentando acá con Luis. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y que tengan buenas noches. Un abrazo, te mando. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Bueno.